muy pero que muy buenas a todos a todas las amigos hermanos cuatro canales para oficiar en el ingresos por internet reacciones y nano coin renovado ven o network este año que venimos haciendo todas las tareas ya tenemos 18 nft faltan todavía un 2 3 4 5 6 nft para terminar este proyecto y empezar a ganar dinero bueno va a salir la blockchain va a salir ya la main es abierta ahorita estamos en la testnet y estamos viendo si estos nft van a tener algún valor no va a dar toque estamos en este aire desde hace meses haciéndolo en este mismo canal pueden buscar vídeos con el mismo nombre de ven o de todas formas les voy a dejar la descripción los vídeos el primer vídeo donde explico cómo hacer esto y pueden ir buscando los otros que se llaman igual con el nombre de ven o actualizaciones de airdro y verán los pasos ok vamos a ver menos vamos a ver super también que tenemos una nueva tarea este aire de supra también tremendo ecosistema este si tenemos los toques aquí de una vez ojalá que salga al valor de un dólar sería 820 dólares no me quejaría para nada pero si salen a menos o sea que me den 100 dólares yo me conformo estos airdro pagan esto si pagan porque son airdros reales que no valga mucho es otra cosa igual que el de que corre pagó salió con valor pero no a medio tiempo de vender yo de eso hice un vídeo deje de ganarme 300 dólares pero bueno vamos a seguir entonces hace la tarea del airdro de ven o tenemos una nueva tarea como recuerdan o como podrán saber en los otros vídeos anteriores no he podido completar este de all one art que esto es una billetera ya yo la bajé y no hayo que hacer díganme en los comentarios si ustedes han logrado hacer este airdro busque otro vídeo y no explica nada así que no se llama que completar tarea tenemos que seguir esta cuenta de x le damos follow bueno ya me estoy acostumbrado a decir x le damos chequear listo luego le damos a quien está la página no a quien dice si no está la página abrimos ven o en extensión está marcado la cuenta le damos conectar verdad y nos dice que hay que seleccionar una imagen en especial ven o vamos a dar aquí ven o marx network lo dejamos aquí así esto que así le damos mintiar nft estoy seguro confirmar mente o ángel esperamos que se minten no va a cobrar un ven o un ped creo que de paramilitar de fin de comisiones suce full la maquilla view para poder verlo y aquí está ya nuestro nft podemos editar profile no sé si quedaría en la wallet de beno está pegado pero bueno lo que me interesa es que vayamos aquí a menos le damos a check y nos dice completado ahora vamos a limpiar este nfc para ver que no los de y terminar esta tarea ya saben que tuvo un ecosistema completo que paso a paso nos van enseñando todas las funciones que va a tener este sistema web 3 este está network verdad ya tenemos listo volvemos a los proyectos y ya nos queda gente que está atrasado que no se no lo he podido hacer no sé por qué y por los víctores tenemos nos falta 1 2 3 4 5 bueno faltaría a otras personas van a faltar 4 a 1005 porque obviamente no pudo hacer este así que ven o sigue dándole duro con todo donde está bueno aquí está en marzo 19 de octubre de fallero contribución programa menos foundation round 2 tan activo no crean que no escriben esto tan activo haciendo las cosas muy bien 835 mil seguidores casi un millón así que se viene fuerte se viene fuerte este ecosistema yo les recomiendo que hagan este aire aquí no van a estar atrasado porque pueden hacer todas las tareas viejas de una vez aquí en este si lastimosamente si van a estar más atrasados no van a poder hacer tareas ya viejas pero pueden ir haciendo las que están dando nuevas horitas aquí tenemos una notificación aquí en el de supra le damos aquí estar mission como siempre para hacer esta misión como está en inglés y hay que escuchar la nota de voz y todo yo lo que hago es que copio todo esto le doy aquí copia abro chat y piti pero yo aquí pegar y me va a dar la respuesta la respuesta es a listo tan fácil y sencillo como es ok la máquina y me dice que tú has ganado cinco estrellas para tu misión vamos a ver las otras notificaciones escanear ahora ojalá que me den algo casi siempre nunca me saco nada es tan vacío estos portales 10 estrellas me dieron a más traducción española que pues caneo no encontré ninguna ficha pero tuviste 10 estrellas ok aún no ha terminado tenemos mucha expedición y misiones por delante con muchas recompensas supra quédate quieto y sube el rango para aumentar tu posibilidad de ganar vamos a volver aquí ya yo tengo esto subir de rango es invitando personas ya te lo hicimos ya ya todo esto lo hicimos faltaría 1 2 3 4 planetas ok ya que yo creo que falta ya poco para que se acabe este hydro marquise de caja que llega en tenemos una caja que llega en cuatro días 20 horas y 44 minutos esta parece que la perdí está dice que la perdí pero pasas aquí no te pide te debería revisar esto todos los días solicitaciones en anocoin y bien hecho estás a punto de aquí creo que me avisa no estás a punto de perderte toyota navigator con tu una ingresa inmediata prueba de suerte entra ahora ok ya entré ya has participado con éxito en el sorteo valorado en 45 mil dólares toyota 2024 gr supra en fin actualizaciones de supra y de venom vemos ahora con velodato que todavía no se sabe qué van a hacer con esto pero yo les recomiendo siempre entrar aquí modificar estos horarios yo lo hago cada vez que hago los otros dos aire que me acuerdo de hacer este aunque supuestamente trabajando esta plataforma puede ser que den un hidro y nos den su toque y en algún momento llegan a tener un toque nativo ok que más tenemos otro libro por aquí que no me acuerdo como perdí yo esto que me hackearon la meta más la que ahora no la per se me perdió y perdí este caballito que valía 40 matic qué vaina one planet no tenemos más pero yo creo yo creo que tenía otro aire arsenal tremendo juego de eso tengo un un vídeo en mi canal en fin ya no voy a ser más largo el vídeo hasta aquí llegamos sin más nada que decirle se despide son mis hermanos nano con todo y te averiguando a ver si hago un vídeo hoy bueno ya hoy no mañana de pin network ok noticias de pin network ya está en la página oficial de la universidad de stanford creo que ellos son de stanford vamos a ver aquí no voy a ser muy largo no voy a hablar mucho de todo aquí porque siempre se me tardan están están no yo no sé escribir muy bien en inglés por aquí era yo sé que aquí está miren rápido de información rapidito 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 si no saben qué es pin network busque aquí en este canal escriban pin network y van a ver todos los vídeos que he hecho sobre pin network es parte del departamento de ciencias de la computación de la universidad de stanford de 53 empresas miembros incluidas amazon apple samsung google ebay y otras se ha confirmado que vende artículo electrónico en todo el mundo entonces según usted el origen de pin nació para cumplir con papá para satisface en las necesidades de la sociedad comenta para hacerme saber si la idea de contribución de cada persona gracias aquí está miren stanford ingeniero de está por computadora ciencia sí bueno como que se llama la materia la carrera de ciencias en computación de la universidad de stanford que lo apoya a amazon todas estas marcas que ven aquí también están ahora patrocinados por pin network del simbolito pero eso viene para otro vídeo ok es una buena noticia ya sabemos que pin network es real y lo toman en serio en la universidad de stanford o sea no es algo que se va a ir mañana poco a poco nos vemos